hola y saludos a quien venga a ver este vídeo en esta ocasión pues bueno les traigo este vídeo que es un free roll que reparte 100 usdt a la gente que participe en él y bueno les traigo este torneo porque estamos ya los tres finalistas este torneo reparte premios a 90 y con cuántas personas 81 personas fracciones de usdt es lo que reparte este torneo y pues bueno estamos entre los primeros tres voy de segundo directamente ojalá ganemos el primer lugar pero bueno les traigo como muestra pues este tipo de torneos que son totalmente gratis pues se pueden se pueden jugar y se pueden ganar la entrada a este torneo les digo no va a tener ningún costo para ustedes y de a poco pues pueden empezar a hacer su banca aquí en el coin poker vamos a ver esta mano guau le hemos hecho escalera y quedamos mano a mano ojalá nos llevemos el primer lugar son 22 usdt los que podemos ganar por aquí los participantes de este torneo ha sido un torneo algo largo va para dos dos horas con 14 minutos entraron 472 jugadores y de los 472 pues bueno aquí estamos ya tenemos asegurado 13.85 usdt también esto los juego también esto los juego aunque tenemos buena banca miren tenemos de saldo 549 usdt que hemos ganado últimamente pero también jugamos los gratis porque no y todo suma no así sean 13 usdt pues todo suma voy a intentar en este mano a mano ganar ganar estaría padre la verdad que quedara plasmado aquí en el vídeo el triunfo para poderse los mostrar pero si quedamos segundo pues de todos modos ya es ganancia no son 13.85 usdt por ahí un amigo recientemente al cual le mando un saludo juan david sabes a quién me refiero me dio mucho gusto me dijo pablo gracias por presentarnos esto del coin poker gracias a ello pues el amigo jugó un torneo similar a estos creo que se ganó quedó en séptimo lugar por aquí así quedó en séptimo lugar y pues nada con ese séptimo lugar me estaba platicando él es especialista no en torneos me dice que a él le gusta jugar la modalidad de cash entonces pues se fue a jugar esos tres puntos y fracción de usdt que recibió y al parecer hizo alrededor de 35 usdt en cash les digo porque le ayudé un poquito con esto del proceso para poder retirar los usdt entonces por eso tengo conocimiento de que el amigo pues se ganó esa cantidad y bueno pues le van a caer muy bien me decía por ahí al igual que el amigo juan david pues ustedes también pueden venir a probar suerte totalmente gratis constantemente aquí en la plataforma del coin poker pues hay este tipo de torneos algunos ya les he dicho dan usdt algunos otros pues te dan un ticket para participar en un torneo donde si reparten ya premios un poquito más altos que estos pero bueno miren de los 472 es verdad dan dan muy poquito dan muy poquito pero de los 472 81 hasta el puesto 81 se llevaron 25 u 0.25 fracción centavos de usdt pues lo que se llevaron por aquí y así continuamente con así mientras iban avanzando los lugares pues iban subiendo de valor la cantidad ganada en usdt entonces no es consejo de inversión no le estoy diciendo venga y apueste y métale dinero al coin poker recuerden que para esto de jugar poker pues se necesita además de suerte y habilidad pues algo de estudio en esta en esto del poker no nada más todo es pues jugar al ahí se va tenemos que tener algo algo de preparación de estudio de bastantes manos jugadas se lo ganó con el 9 bastantes manos jugadas haber visto bastante poker por ahí y que usted tenga mínimo nociones de cómo jugar algún tipo de estrategia en esto de el poker ok vientos vamos a ver Deseanme suerte compas Y pues no, se logró Hizo la escalera con el 4 El River Le favorece y me hace la escalera Pero bueno, aquí lo tienen Vean, vamos a destapar aquí Quedamos en segunda posición 13.85 USDT Vale mucho la pena 472 jugadores Fueron los que participaron en este torneo Y pues Si se puede compas, si se puede Ganar La muestra pues está en un servidor Y en varios amigos Que han visto estos videos Y que ya han probado suerte En este tipo De Free Roll Que es el 100 GTD Cosmic Free Roll Entonces pues bueno, la invitación es eso Regístrese debajo en la descripción Del video Se encuentra el IN Para poder registrarse En el Coin Poker Aquí En la área de torneos Van a venir aquí Y aquí van a poder encontrar Todos los de coste cero Aquí está este de coste cero Cinco USDT Cero Dos USDT Este de diez USDT Pero bueno, para simplificarlos A ustedes Se van a esta parte donde dice Bullying Le van a dar aquí al Ponen los gratis Y bueno Solamente segmentarán Y les aparecerán Los que son totalmente gratis Vean Aquí está más sencillo Aquí viene la fecha El horario Todo se ajusta Al país En el cual está viendo usted Este video Aquí viene el tipo de Torneo Que va a jugar usted Y acá Pues el coste Va a ser de cero Totalmente Y aquí el premio Aquí se llevaron Este es el que acabamos de terminar No, este no No, no es Eso sí Sí, sí es Este es el que acabamos de terminar Bueno, quedamos en segundo lugar Y bueno Se está jugando En este momento Uno que es De repartición de 30 USDT Estos por lo general De 30 Que dan El premio de 30 Pues son los que dan los tickets Para un torneo Que están dándoles Torneos buenos El ticket Si usted se lleva a ganar Un ticket de estos Es una entrada Para un torneo Que hoy en día Está repartiendo Hasta 500 USDT En premios Entonces Vale mucho la pena Que intente usted Mire Todos estos De por aquí Otro Del tipo Como el que acabamos de jugar Pues vamos Va a iniciar A las 10 y media De la mañana Por acá Ahorita es temprano Son las 7 de la mañana Van a ser por acá Por México Y pues nada Ahí está Ahí está Miren se nos agregó A nuestro balance A los 500 y feria Que les dije hace rato Regresen el video Pues el premio Que acabamos de recibir Con este free roll Vale Pues nada Vine a traerles Este torneito Es muy temprano Por acá Por eso me oyen Hablar con la voz Un poquito baja Pero Para que Vean que si se puede Se puede venir A participar En los free roll En este tipo De torneos En los totalmente Gratis Y pues bueno Si usted Quiere Apoyarnos Y registrarse Con el enlace Que está En la parte De abajo La verdad Es de que No paga mucho Lo que usted Aporte aquí En el Coin Poker No es mucho Lo que den Los referidos Y menos Cuando yo les estoy Diciendo que vengan A jugar totalmente Gratis No Pero bueno Es la sugerencia Que les digo Así podrán hacer Un poquito De banca Y no sé De repente Venir a jugar Algún torneo Estos de 2 USDT O de 5 USDT Miren este de 5 Reparte 500 USDT Entre los Jugadores Y pues bueno Ahí está la oportunidad Compas Les mando un fuerte saludo Muy buen día A todos Nos vemos Hasta un próximo Video Adiós